Ahí vamos, vamos siempre, ¿verdad? Va avanzando la obra, a la gloria de Dios. Ya que aparezca, pues ya está ya toda pulida. La parte de acá ya está pulida también, ¿verdad? Y lo que es el altar, pues ya está, ¿verdad? Solo falta esa parte de ahí enfrente. Y la mitad de esta pared aquí, que todavía falta, pero ahí está. Gracias a Dios, ¿verdad? Pues ya continuamos siempre trabajando en lo que es la obra del Señor. Dios bendiga la vida de cada uno, ¿verdad? Los que van a ver este video. Que sea Dios derramando bendiciones sobre su vida, grande y poderosamente, en esta hermosa y maravillosa tarde. Dios me les bendiga a cada uno de los hermanos, ¿verdad? De Estados Unidos, los que han estado aportando para que esta obra, pues, siga adelante, siga creciendo, ¿verdad, grande? Miren qué precioso, ¿verdad? Gracias a cada uno de los hermanos, ¿verdad? De Estados Unidos. Que los ha estado viendo, bendiciones, bendiciones. Que los han estado apoyando también. Dios me les bendiga poderosamente, en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, 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 bendiciones.